Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona, de lo último de pique en redes sociales y de dos noticias sobre Messi que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos a empezar hablando chicos de Leo Messi con dos noticias! La primera en la que se ha liado tras la conjura de todo el equipo en casa del argentino. El Barça quiere esta liga para completar el doblete y lo volvió a demostrar con la comida de conjura que organizó Leo Messi en su casa. El argentino invitó a toda la plantilla y a varios jugadores del filial a su finca este pasado lunes, después del entrenamiento. Todos los futbolistas comieron juntos en una cita en la que dejaron claro que hay que luchar para conquistar el título y que se ven con muchas opciones de ser campeones. Sin embargo, esta reunión ha provocado que mucha gente en redes sociales clame contra el Barça. Los azulgrana en principio se saltaron las restricciones que hay ahora mismo en contra la pandemia del coronavirus. Este protocolo anti-COVID-19 afirma que están prohibidas las reuniones de más de seis personas a no ser que pertenezcan a la misma burbuja de convivencia. Las reuniones y o encuentros familiares y de carácter social, tanto en el ámbito público como privado, se permiten siempre que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. Pone en la web de la Generalitat. Esto es lo que ha hecho que se incendien las redes de mensajes contra los futbolistas por haberse saltado las normas sin que les haya ocurrido absolutamente nada. No obstante, desde el Barça afirman que los futbolistas comen juntos en muchas ocasiones en la ciudad deportiva y que pertenecen a una misma burbuja. Además, desde el club se ha dejado claro que en la comida se respetaron todas las medidas de seguridad y de distancia social. Sin embargo, en esta reunión no solo estuvieron los futbolistas del primer equipo, sino que hubo más gente que no pertenecería en esta burbuja. Según Mundo Deportivo, las parejas de Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Marc-André Ter Stegen, Óscar Mingueza, Martin Bradwhite, Neto Murara o Mateus Fernández, entre otras, también asistieron a la cita. Ninguna de ellas pertenece a la burbuja que menciona el Barcelona. Además, aunque Iñaki Peña, Arnau Tenas, Ilaix Moriba y Conrad de la Fuente, los futbolistas del B que estuvieron entrenan habitualmente con el equipo. Algunos también juegan con el filial, por lo que quizás tampoco se les podría considerar parte de la misma. Por todo esto, hay cierta controversia sobre lo ocurrido, sobre todo entre las distintas aficiones de España. Los seguidores del Real Madrid, por ejemplo, están molestos por esta cuestión y lo han dejado claro en redes. Mientras tanto, en el club defienden a sus jugadores que han salido reforzados de esta comida de conjura y que solo piensan en ganar al Atlético de Madrid este sábado para poder ganar esta liga. Por tanto, se ha liado gorda con la comida en casa de Messi. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos a seguir hablando, chicos, del argentino. En este caso hablamos de su futuro. Y es que el futuro de Messi sigue pasando por el Barça. Esa es, al menos, la sensación que se desprende de una información que ha dado a conocer Sebastián Vignolo. Según este periodista argentino, el delantero continuará vinculado a la entidad culé durante dos años más. Aunque el jugador trató de forzar su salida del club el pasado verano, su perspectiva parece haber cambiado de forma drástica durante los últimos meses. La marcha de Josep María Bartomeu y el desembarco de Laporta le han hecho cambiar de parecer y le han animado a valorar su continuidad. En principio, el futbolista estaba a expensas de conocer la propuesta de renovación de una entidad que a día de hoy sigue maniatada por sus problemas económicos y que necesita hacer caja de forma urgente para poder soportar el elevado salario de la pulga y colmar su deseo de contar con una plantilla aún más competitiva que la actual. En este sentido, Vignolo añade que el Barça está tratando de hacer todo lo posible por recuperar a Neymar, futbolista al que Messi considera idóneo para relanzar a una escuadra que este curso, pese al título de Copa del Rey obtenido, ha ofrecido un rendimiento irregular. Y es que aquí podéis ver en la cuenta oficial de Twitter de ESPN Argentina cómo habla Vignolo. De esta manera, Messi va a seguir dos años más en Barcelona que intentará llevarle a Neymar. Así lo dijo el conductor de ESPN F90. Vamos a hablar ahora, chicos, de Xavi Hernández. Y es que se ha hablado mucho del de Tarraza estos últimos días para sustituir a Ronald Koeman. Xavi Hernández sigue siendo uno de los grandes activos del Barcelona y está llamado a ser entrenador del conjunto barcelonista algún día. De hecho, sigue siendo una de las alternativas a Ronald Koeman en caso de que Joan Laporta decida prescindir del holandés. No obstante, da la sensación de que el de Zandan seguirá al menos hasta 2022, por lo que el de Tarraza deberá esperar. Además, el catalán parecía estar cerca de renovar su contrato con el Al-Sat hasta 2023. El ex internacional español termina en este 2021, pero hace un mes y medio se informó que el conjunto catarí estaba interesado en ampliar esa vinculación dos temporadas. En este ofrecimiento incluyeron una cláusula para que el excentrocampista se pudiera ir gratis al Barça ahora o en 2022 si los Blaugrana iban a por él. Pero desde esa información han pasado muchas cosas y su renovación no ha llegado a concretarse. De hecho, ahora mismo parece que está muy lejos. Y lo último que se sabe es que el Al-Sat ya no estaría por la labor de seguir contando con Xavi. Según Al-Kas, medio catarí, el conjunto asiático no querría ampliar el contrato del español después de la eliminación del club en la fase de grupos de la Champions asiática. Hace unos días se confirmó el adiós del Al-Sat a este torneo en lo que fue un golpe de realidad durísimo para los de Qatar. Los campeones de la liga catarí eran en teoría uno de los grandes aspirantes en esta liga de campeones, por lo que esta eliminación no entraba dentro de los planes. Por ello, desde la directiva catarí querrían tomar medidas y una de ellas sería prescindir del exbarcelonista. A Xavi podrían no valerle los seis títulos conquistados con su actual equipo desde que llegó a su banquillo y podría quedarse sin trabajo en las próximas semanas. Esto facilitaría mucho su llegada al Barcelona, aunque como ya se ha mencionado es poco probable que Laporta pueste por él por delante de Koeman. En caso de que se confirme su salida del conjunto de Qatar, habrá que ver dónde termina el de Tarraza. Por metodología, filosofía y calado en el mundo del fútbol, es probable que haya equipos en primera división en Europa que quieran ofrecerle un puesto. Sin embargo, su objetivo es llegar al Barça, por lo que no hay duda de que esperará a que el presidente Kulé decida qué hacer con su actual entrenador. En las próximas semanas se decidirá el futuro de Xavi y el del propio Ronald Koeman, pero no está pasando el de Tarraza por su mejor momento en el Al-Sat-Qatarí. Vamos a acabar hablando, chicos, de Gerard Piqué. Y es que a estas alturas nadie va a descubrir al central Kulé. El jugador del Barça es uno de los más bromistas que se pueden ver en el panorama futbolístico mundial. En esta línea, su antiguo compañero Arturo Vidal no logró escapar de las garras de Geri. Tras postear en Instagram una imagen en la que mostraba sus 12 títulos logrados en 15 años, el barcelonés optó por bromear con él en lugar de felicitarle. Le comentó lo siguiente piqué a Arturo Vidal. Si juegas contra cojos, la Champions para cuándo se puede leer en su mensaje. El chileno, lejos de tomarse su comentario a malas, le siguió la coña con el siguiente mensaje. Perita querido, la próxima será la mía. Más allá de la anécdota, las estadísticas del Rey son realmente asombrosas. Desde la temporada 2011-2012, únicamente no ha salido victorioso del curso 19-20 con el Barça, el cual finalmente fue alcanzado por el Real Madrid. Y es que aquí podéis ver la publicación de Arturo Vidal en Instagram, haciendo gala de las 12 ligas ganadas en 15 años por el chileno. Y la broma de piqué al respecto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!